Serán, pase la mirada De amor, en la madrugada Que ves, que el fuego ya se fue No mi corazón, yo te llevaré Dime que me quieres Como aquella noche Con aquellos besos En aquel lugar Píntame montaña y monte Estrellado el horizonte Dime como aquella noche Dime con amor Vendrá risa sonriente En brisa suave por la frente Verás, otro amanecer Con solo dos palabras De nuestro ayer Dime que me quieres Dime como aquella noche Dime con amor Dime que me quieres Dime como aquella noche Dime con amor Dime como aquella noche Dime con amor Dime como aquella noche Gracias.